¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Primero, mantener la expansión de la producción del campo mexicano, que nos ha llevado a posicionarnos como el décimo segundo productor mundial de alimentos. Impulsar las exportaciones del campo, que por primera vez en más de dos décadas, presentan un superávit comercial favorable a los productores mexicanos. Tercero, profundizar las acciones de desarrollo agrícola, ganadero y pesquero, incluyendo la tecnificación y mecanización del campo, con énfasis en la modernización de sus procesos y el incremento de su productividad. Le deseo éxito al nuevo secretario en esta responsabilidad. Estoy seguro de que su sólida formación y su amplia experiencia en la administración pública le permitirán desempeñar este encargo con la eficacia que exige esta alta responsabilidad. Felicidades, señor secretario.